Lo raro es la riva, yo creo que se ha ido a, ha dejado activado el paracaídas Y se ha pirado por ahí Vuelve para casa Si no, es como que dijo Hija de puta, Dios, Dios Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta maida Ahora no, ahora no, ahora no me he asustado Me estaba quitando las cajas este, tío Me estaba quitando las cajas No me quites las cajas, loco A ver, ¿dónde está la caja? Dame la caja Tengo miedo Tengo miedo Me van a matar Me van a matar porque estoy en medio del... ¿Será ese? No, tío, se ha bajado del coche Como me raya, tío, cuando se bajan del coche, tío, y no lo veo No lo he visto, que se ha bajado No me gustan las malas palabras No tenía nuestras armas Se ha bajado del coche Podía haber tirado una piña Bueno Uy, Dios Con nada El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Tengo más buntis por aquí, ¿no? Este Tengo más buntis por aquí Bueno, vamos a por la caja Si te puedo visitar Estaría guay Estaría guay No tenía este line bot A ver, venga, va Asómate, va Asómate Le voy O me espero Vosotros lo decidís Está ahí, ¿eh? Volve sin combustible Volvemos para repostar Se me fue Ah, tío Qué liada, ¿eh? Encima le he disparado Me tiene en la altura ganada Hostia Hostia, el buntis está ahí Se muere El buntis Ahí teníamos uno Que ahora ha pillado ya posición Soy un liante, tío Pero voy a dar con tu espalda A ver la posición Nada, tío La he liado Porque este Ya ha pillado posición El ganante Se acabó el tiempo Objetivo fallido Oh, objetivo fallido No muerto con el gas Este se había escapado por aquí, tío Qué liada ¿Cómo es que de repente sale esa cosa en la pantalla? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la cosa? Yo creo que el pibe está por aquí en una casa Seguro, ¿eh? El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura No tengo... Nueve enemigo encima Me voy a pillar la caja Para pillarme la otra arma buena Nueve enemigos siguen activos El gas se acerca El gas está en camino Marcando nueva zona segura Tengo una arriba, ¿eh? Creo No tengo máscara Arriba o abajo está Del gas se acerca Bien, sueño. Bien. El Gant se está acercando, trasladando zonas seguras. Se estáis perdiendo terreno. Misión cumplida. ¡Big Queen! ¡Big Queen! Solo quería recordaros que por ver mi stream en Twitch, ganaréis unos puntos llamados cerebros, que podréis intercambiar por Steam Case. Que por cierto, los puntos solo los ganaréis si estoy en directo. Offline no sirve que estéis. Y bueno, estos son los juegos que podréis ganar. Todos estos de aquí. Por ejemplo, tenemos el Warhammer, el Atlatch, Killing Floor 2 y etc. Y todos estos y más que podré ir añadiendo mientras se vayan acabando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!